Hola, mi nombre es Abril Oyola, tengo 26 años y soy representante del Departamento de Chicos. Para mí sería un orgullo ser la Reina Nacional del Sol y poder transmitir a nivel nacional todas las riquezas que tiene mi provincia, tanto culturales como naturales, y la calidez de los sanjuaninos.